Todos hacemos búsquedas en Google y cada vez más desde el móvil, pues casi la mitad de todas las búsquedas que se hacen son a nivel local. Según Google, cada mes se hacen millones de búsquedas de restaurantes, hoteles, cafeterías... millones. Y lo más sorprendente de todo esto es que se calcula que el 56% de los negocios ni siquiera han reclamado aún su perfil de Google My Business. Este es el ejemplo de un bar en Palma, España, que aún no ha reclamado su ficha de empresa de Google My Business. Lo sabemos porque Google nos da la opción de iniciar el proceso de reclamación. El bar tiene muy buena reputación, pero no puede sacarle todo el partido hasta que no haya reclamado y verificado el perfil. El controlar la ficha de Google My Business y trabajarla es el punto de partida de cualquier estrategia, pero no es lo único que debemos trabajar. Hay muchos más y en este curso vamos a repasar todos los aspectos de una estrategia de SEO local completa. ¿Y qué es el SEO local? El SEO local se refiere al proceso de optimización de tu presencia online para atraer más clientes a partir de las búsquedas locales. Estas búsquedas se realizan principalmente en Google, alrededor del 90%, y otros motores de búsqueda como Bing o Yahoo, entre otros. Nos referimos a búsquedas locales del tipo abogado en Madrid, restaurante cerca de mí, diseñador web en Monterrey. Son algunos de los ejemplos. ¿Y qué impacto tiene el SEO local? Fijaos en estas estadísticas centradas en el mercado de Estados Unidos. El 46% de todas las búsquedas que se producen en Google son locales, usuarios que buscan información local. El 72% de los consumidores que hicieron una búsqueda local visitaron una tienda dentro de las 5 millas. El 88% de las búsquedas de negocios locales en un dispositivo móvil acaban llamando o visitando el negocio dentro de las 24 horas. Y para 2021, los dispositivos móviles influirán en más de 1,4 billones de dólares en ventas locales. Cualquier negocio, para que sea exitoso, necesita vender. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y ese es precisamente lo que les preocupa a los propietarios o gerentes de un negocio, que no consiguen clientes o no consiguen tantos clientes como a ellos les gustaría. Puede que tengan, pues, un problema de visibilidad. Hemos visto en la clase anterior que se producen millones de búsquedas al mes. El objetivo, pues, de cualquier negocio es convertir esas búsquedas en clientes. Es por eso que tienes que aparecer cuando te están buscando. ¿Y quién se beneficia del SEO local y por qué? Pues un negocio físico de una ciudad o una persona que ofrezca servicios de cualquier tipo en su área saldrá beneficiado si está visible en Google. Por ejemplo, abogados. Cuando un cliente potencial recurre a su teléfono y busca abogado más tipo de abogado más localización, verán resultados específicos para su ubicación particular y aparecerá en su ficha de Google My Business un dominante botón de llámanos. Restaurantes. Acabamos de ver que al mes se producen más de 5.000 millones de búsquedas de restaurantes. La gente busca restaurante mexicano, restaurante de tapas, restaurante italiano, japonés. Imaginaros un turista que llega a Barcelona, España, y no tiene ni idea de a qué restaurante acudir cuando se acerca la hora de comer. Buscará en su teléfono restaurante en Barcelona o restaurante de tapas en Barcelona. Lo que le apetezca. Y Google le mostrará las diferentes opciones. El restaurante que no aparezca arriba, o lo que es peor, el que no esté en el listado, no va a competir con su competencia para conseguir ese turista como cliente. Y luego, doctores y fisioterapeutas. Por ejemplo, cuando alguien busca un médico, lo más normal es que busque un médico cercano de su ciudad. No tiene que viajar y además puede visitarlo con regularidad. Hoy en día el usuario se ha acostumbrado a buscar cosas en Google, es algo natural, y cada vez va a ir en aumento. Indiferentemente del tipo de negocio que tengas o el servicio que ofrezcas, debes cuidar la forma en que apareces online. Indiferentemente del dispensado. Gracias por ver el video.